...el empate en uno, en la bombonera, Marcos, Mariano y Cristian, entre Boca y Corintian. Yo quiero, digo, con respecto a esto, en el segundo tiempo, me parece que Riquelme se sintió con un poco más de libertad. Digo, me parece que no pudieron aprovechar por ahí en esto, fíjate, fíjense muchachos, yo digo, tuvo situaciones Boca. La otra de Riquelme, este disparo de Riquelme... Sí, el segundo tiempo fue favorable para Boca. El Corintian iba a poder replicar en contadísimas ocasiones, bueno, la más trascendente fue el gol. Y esta es otra clarísima, que lo tiene como protagonista Riquelme, un Mauche que termina alcanzándole la pelota al arquero Casio. Ahí están entonces las principales jugadas. Hasta aquí el partido estaba 0 a 0. Sí, señor. Qué frialdad Riquelme para encontrarlo ahí a Mauche, ¿no? En nada, en un par de baldosas. Por eso, Riquelme, con poquitas cosas, hace mucho más que al resto. Acá está el gol. Sí, señor. Era Chicago quien sacó la pelota en la línea. Eso ameritaba expulsión y penal, ¿eh? Sí, pero, como dicen en el campito, Fernando... Penal y goles goles, digo. Sí, yo prefiero el goles antes que patear el penal. A ver, penal no porque está la ley de la ventaja, ¿no? Por eso, no, está bien, pero digo, supongamos que no hubiera llegado Roncaglia, debió haber retrotraído, cobrado penal, expulsado a Chicago. Claro, pero aún así, habiendo llegado Roncaglia, era expulsión de Chicago. No, 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 porque la jugada sigue. Al pasar a la jugada siguiente, no puede volver atrás. No, 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 no vuelve atrás. Roncaglia, entonces, ponía en ventaja a Boca, que después tuvo una serie de situaciones más para aumentar el marcador. No las pudo concretar. Y en una contra, justamente, Riquelme, el más talentoso, la pierde. Y esa acción deriva en la igualdad del equipo brasileño. Sí, le sale mal Caruso, y por ese hueco, un muy buen pase de Emerson. Y después, bueno, una grande... Más allá de la pérdida de Riquelme, es todo un desencadenamiento de errores en el sector. Sí, 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 y un aprovechamiento entre estoques, Paulinho, Emerson, Romariño y gol, ¿no? Bueno, Romariño, que era una de las principales figuras con las cuales contaba el equipo brasileño, le da la igualdad al Corinthians, y lo deja mejor parado para la revancha de cualquier manera.